La mejor tarta de lotus que vas a probar en tu vida. Para esta receta necesitaremos los siguientes ingredientes. No olvides que todas las medidas las dejo abajo en comentarios. Empezaremos poniendo la mantequilla y derritiéndola. En lo que la mantequilla se derrite, trituraremos nuestras galletas lotus. Una vez triturado, añadiremos la mantequilla para mezclarlo otra vez. Una vez lo tengamos bien mezclado, lo pondremos en nuestro recipiente. A continuación echaremos el queso Philadelphia y la crema de lotus. Lo mezclaremos todo muy bien. Una vez quede así, añadiremos la nata líquida y removeremos en círculos para que ésta no se corte. Lo añadiremos a nuestro molde donde recientemente pusimos la galleta. Una vez hecho este paso, lo llevaremos al congelador por un par de horas. A continuación calentaremos nuestra crema de lotus por un minuto en el microondas y lo añadiremos a nuestro molde, como veis. Lo llevaremos a la nevera por otro par de horas y ahora solo queda decorarlo y a disfrutar. Si te gusta no olvides seguirme y regalarme un buen like. Hasta la próxima.